Con las manos caídas y el pecho doblegado Al umbral de mi casa mis ojos doloridos Buscaron para ver tu perdón y tu abrigo Pero tu corazón ya no estaba conmigo Yo no sé por qué rumbo se perdió tu camino Porque estrellas y noches se derramó mi vino Si pisotees las rosas de nuestro amor te pido No te vengas en ella que la cosa es conmigo Adiós corazón Como los pájaros del mar que se han perdido Así rodaré Hasta encontrar un corazón igual al mío Ay, óyeme Si hay un culpable en todo esto Doy la cara Culpable soy Esta es mi vida Y no la cambió por nada Con las manos caídas y el pecho doblegado Al umbral de mi casa mis ojos doloridos Buscaron malamente tu perdón y tu abrigo Pero tu corazón ya no estaba conmigo Yo no sé por qué rumbo se apagó tu destino Porque estrellas y noches se derramó mi vino Si pisotees las rosas de nuestro amor te pido No te vengas en ella que la cosa es conmigo No te vengas en ella que la cosa es conmigo Si hay un culpable en todo esto Doy la cara Culpable